Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta del DIF Estatal Blanca Rivera Río de Lozano reitera y garantiza el apoyo total de la institución que preside hacia este grupo social. Me siento muy honrada porque esto invita a una reflexión a toda la sociedad, a qué estamos haciendo por nuestras mujeres, si les estamos dando el valor justo, si estamos procurando todos los medios para que primeramente podamos darles la certeza y la seguridad de que tienen lo indispensable que es la salud para salir adelante. A pregunta expresa por mi ciudad sobre la lucha que día a día hacen las mujeres, la primera dama del Estado comentó que aún no llegan a la meta, pero siguen trabajando para que su trabajo, esfuerzo y demás llegue a ser valorado como todo trabajo digno. Somos mujeres incansables, decididas a sacar adelante principalmente a nuestras familias, a nuestros maridos, a nuestras parejas y por qué no conquistar espacios en la sociedad con la única finalidad de progresar, de llevar bienestar a todos los integrantes de la familia. Finalmente abonó en decir que es triste que en otras entidades la mujer es objeto de denostaciones y homicidios, por lo que confía que en Aguascalientes se privilegiará en el respeto hacia las mujeres. Y hacer un llamado precisamente a todo el país a que dignifiquemos el andar y el hacer de todas las mujeres de México, porque hemos contribuido de una manera impresionante, sencillamente por ser los pilares de la familia, por dar la vida, por ser realmente las educadoras y las constructoras de los senos familiares. Yo creo que nada más por ese simple hecho merecemos todo el respeto y toda la dignificación. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Salomón Hernández.